... Vaya, vaya. Vaya presentación más hostia. ¡Volvivares! Esto parece la operación primadera. Pero la culpa de todas estas horas tienen dinero, dinero, que hay que afumar de este revuelto, por no quererse venir en este abuelo. ¡Pásate ya, anciano, desplastante! ¡No dejen ahora no venir nada! ¡Este plástico! Señores, os recuerdo que aquí hemos venido para una mención bastante... ...bastante seria. ¿Y esa misión de qué se trata, colega? Del tráfico clandestino de flamenquines de ternera. Pues ahí tiene el negro, que se come 300 hamburguesas. ¿Y si hablamos de flamenquines? ¡Con mucha mayonesa! ¡Burrito está como está! ¡Y además de manejarme en cuento, media chaldería, colgada! ¡Y además el puntero... ...el puntero un acta! Pues ¿sabes lo que dices? ¡Que no lo debes! ¡Es un lugar! ¡Mira! ¡No te pasa el maconino, chiquitín! ¡Que con esta zanura parece que está escatado de un furbolín! ¡Cagarte! ¡Que se aproxima la hora... ...3, 12, 14, 20, 16... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un lugar tan plena! ¡De que parece que está diciendo los resultados de la primitiva! ¡Bacho ya para ver! Lo que intento explicar... ...es que en la hora primita... ...está por llegar una estrafía. ¡Me parece que ahí viene! ¡Y además en avioneta! ¡Vámonos! Un extraño... Un extraño... ¡Qué corte negro! ¡No ves que vengo aquí sin venta! Bueno, vamos, aquí lo que estamos esperando es que nos entreguen los planos. Para hacer un poquito, que vengo cerca del viaje, y me voy a dar un traguito. No te vienes, Doña, que estaría con esa mirota agora, y esta pincha parece una balanza. Y además se me le hace la guarra de encargar la bracha. ¡Escuchá! La guarra estaba muy quichis del vuelo chiquillo. ¡Tú loca eres una borracha! ¡Y tú más negra que los bajones de los brillos! ¡Mira! ¡Mira! ¿Sabes tú, fiel borracha? Que fue al médico a hacer un análisis, mirele sustantorio, por cada vez positivo. Se hace nada de discutir, y vayamos al grado. Vamos a ver qué poquitio ventaja nos encontramos. ¡Mira! ¡No! ¡Sacaré la brújula que tengo canflada en el zapato! Pues, según este cachalro, nos encontramos juntamente en los jardines de los parados. ¡Oiga, basta, que basta! ¿Le hice algo mal alguno? ¡No! ¿A que no advirtieron que en este lugar, como te descuides, sales como un pinchito morono? ¡Vos salí tranquilo y no salga a ti! ¡El que aquí venga le acordamos entre la chica! ¡Muchos días! ¡Y mucho cartel! ¡Pero los planes no los sacan ni a la ventaja! ¡Entendido! ¡Tranquilo que ahora mismo lo saco que estoy un montón de impaciente! ¡Aquí no salen! ¡A ver si saben de qué lugar se trata usted de que estoy tan inteligente! ¡Dámelo, por favor, hasta los zapatos! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡El voto de la boca! ¡No salen! ¡El voto de la boca! ¡Porque estos mil mil mares son los planos de una obra! ¡Exactamente, loco! ¡Entonces ya se yo de qué obra se trata! ¡Seguro negro puede ser luchado! ¡Rápidamente! Según mis cálculos se trata del edificio presidente ¿Qué es lo que va a hacer en este edificio? ¡Si puede ser luchado! ¡Yo de política no entiendo nada de nada! ¡Pero por lo que tengo entendido! ¡En el negocio de este edificio se ha perdido de pasta una rata! ¡No parece que esto se está convirtiendo en una visión bastante clara! ¿Ok? ¿Qué parece, poca visión? ¿Que se están perdiendo los dineros de los andaluces por la misma cara? ¡Y si no, que se lo pregunten a Rodríguez de la Borbolla! ¿Qué se está pasando con este Caimán por debajo de la mesa? ¡Pero no solo el señor Borbolla! ¡Hay más de uno que se está pasando con la pelota! ¡Y con el tira y afloa se está poniendo la bota! ¡Te digo yo que cada que estamos hablando de política ¿Dónde me deja ir al señor? ¡Solchaga! ¡Que como te descuide ese tema está la mala! ¡Bueno! En vista de que esta misión no está bastante clara, nos vamos a mirar para dentro! ¡Espera! 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 ¡Adiós! 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 ¡Nos vamos! ¡Ya! Muchas veces este! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es el tele del mundo? ¡Hasta otro lugar! ¡Que no es cosa de guapa! ¡Lento del mundo! ¡Iji, alza! Vaya cuasta el verano pasado Con el rollo del agua A la que se ha formado Nuestra fía que el mundo velera Un domingo se fue temprano Pa' cuando abieras en la vilea Como loca en el cabecas No paraba de tirarse en arriba Va hoy sin parar Llegó por la noche Gritando a la casa Y le preguntamos ¿Qué es lo que te pasa? En media A un minuto Se te pega en el suelo de todo Al compás de tu inscribidón Vamos todos a cantar Pa' aquí Córdoba y Cana Que estamos en Cana Pa' aquí siempre el mundo Que con la costa de Guaza Pa' no va a gritarle fuerte No voy no voyn ¡Ah! No voy no voy no voy! ¡Ah! ¡Boque! ¡Boque! Lo voy! A cantar, con este ritmo traigo para ti, sin más de amor a nuestro poporri, porque cantándome el tiempo feliz. A cantar, con este ritmo traigo para ti, con este ritmo traigo para ti, con este ritmo de bajar, con este ritmo, ah, deja allá victoria y vámonos ya. Si venga fría, no fuera tanto rachaja, siempre vendía de marcha por ahí, fue la nota cualquiera en la guanta, cuando se toma siete wiki-tí. El otro día fuimos a la alegría, no vean ustedes la que formó allí, fue querida ligarse a un dependiente, y con la vea digo a un maniquí. La consecuencia de aquella pajarra acá, llegó la poli y nos echó a los tres, con tus paletas que guanta, que guanta, oé, que guinda menos que tibibibondé. El negro con esa cresta se nos queda un gaza. Este negro es un jamazo, y cuando se bloquea, lo arregla con el pato, pato. Creo el murdo que está loco, al negro no lo deja, siempre le pone toco, toco. Y el otro día me cuido, puñetando el niño, lo dejando. El loco veía pajarito, pito, pito, colorito, y el trenita de color, de olor, de olor. El loco veía pajarito, pito, pito, colorito, se hizo pipi-pomón, de olor, de olor, de olor. ¡Ay, que se va atrás mía, que se va! ¡Ay, que se va, que se va! ¡Vamos a cantar! ¡Ay, que se va, que se va! ¡A cantar! ¡Ay, que se va, que se va! Y aquí tienen al animal, que no es ningún pegolete, con ese puro tan largo, que canto parece un chiegue, con esa cara que tiene, parece que está tremido, se lo juro por mi padre, parece un herido frío. ¡Ay, que se va atrás mía, que se va! ¡Ay, que se va, que se va! ¡Mira, que se va! ¡Ay, que se va atrás mía, que se va, que se va! ¡Ay, que se va, que se va! Pero cuando se voltea, este tío que es un hueso, se pone que echa candela, y saca medio de peso. Ay, que se va a cantar, ay, que se va, que se va, vamos a cantar. Ay, que se va a cantar, ay, que se va, que se va, ay, que se va, que se va, pero bueno. Ay, que me va a cantar ese hombre, no, 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 me va a cantar, no, no, que me va a cantar. Que es que me vaya a tomar por el pito un cerebro, joe, ay, esto del pito me encanta mi cara, ve. Cállate, porque hay un gopazo, y si te gustan los del pito, comprótame la punta de la que ve, ay, me encanta, pues me voy con él, cosa tonto. Mi coronel, me parece a mí que esta despida no tiene nada. Yo creo, mira, que se está quedando por nosotros, con eso le estoy creciendo y le voy a cantar. ¿A mí? Yo me quedaba muy maldita. Tu cuerdas veces, ¿verdad? Oigan, no, 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 no. ¡Ale, sacame la misma! ¡Ándame a la escuela! ¡Ale! ¡Ale! ¡Provenzo, Roberto! ¡Provenzo! Para que haga bien que es una señorita, y además bastante coqueta, ¿no? ¿Señorita y coqueta? Sí, 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 sí. ¿Señorita y coqueta? Sí. ¡Pero si le quitamos la peluca! ¡Oh! ¡Y se le ve el cartón como a la muñeca! ¡Ahí, se le ve tanto acá! Don Facebook. ¡No y se! ¡Ahí,CIJ! ¡Ahí, ib Teo, Good! ¡Am, компan! ¡Ahí assignments! ¡Na ahí! Nos van a metirse con la tía, con lo buena que está y la tomáis con ella, ¿no? que vamos a continuar que vamos a continuar y tú y tú sacas todo y ya, que vamos a continuar pa' convencer a jurado pa' convencer a jurado se necesita una boca de cara una boca de cara si el angotino una caja de cigarras una caja de cigarras no faltan 12 kilos de gamba gamba, gamba mucha gamba gamba, gamba mucha gamba gamba, gamba y ponzo asawa, asawa, asa monezala, ala dile tuepa lebe una file danda tu cara tanduda, ok onira avesita mimo, bye bye te pira porque tu ele mandudo colachón y un chupachudo hormigón tus muras podré gustar mucho mucho la paz cuando te vas a enterar pa' que el ojo todo vaya el rollo que tiene contacto misiles bombas no te vas a enterar y hay que tú no conoces el vino de botilla y el pata negra tu le brillo de papas ni era niña tu no te enteras ni se riga si el ojo el ritmo de papas que el ojo Córdoba de ti no me olvido y este piro frío hoy se va solo por ti eres lo que yo más quiero Y por ti yo muero, por toda por ti Yo lo quiero cantar, que tú me cante A mi tierra y a su arte, a las mujeres morenas Esa boca y ese plantel Cordobesa, cordobesa, está conmigo en el carnaval 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 Y es que yo tengo mi vida, por la edad de un milito Desde aquel día, que yo te eche el ojito Y es que yo tengo mi vida, por la edad de un milito Desde aquel día, que yo te eche el ojito Todo lo que me casaría, te bajar un poquito Que ratito más bonito, que ratito más chiquito Todo lo que entra, sale y además dura un poquito Que ratito más bonito, que ratito más chiquito Y es que ya nos marchamos, un poquito a poquito Con nuestra rumba, hay que hacer mi vida, por la edad de un milito Y es que ya nos marchamos, un poquito a poquito Con nuestra rumba, hay que hacer mi vida, por la edad de un milito Con nuestra rumba, hay que hacer mi vida, por la edad de un milito Y es que ya nos marchamos, un poquito a poquito Con nuestra rumba, hay que hacer mi vida, por la edad de un milito Que esperamos en la calle, que disfruten un ratito Que ratito más bonito, que ratito más chiquito Que ratito más bonito, que ratito más bonito Y es que ya nos marchamos, un poquito a poquito Con nuestra rumba, hay que hacer mi vida, por la edad de un milito